Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario que usted me vaya a ver, mi corazón hermoso. Bueno, hoy este día le voy a hacer un video de, voy a freír un pescado de filet, mire. Filet de tilapia. Filet de tilapia, mire, aquí está este pescado que no lleva nada de espina, mi naritita de espina, como ustedes podrán ver, aquí está. Bueno, yo voy a estar friéndoles un pescado, este video se trata de hacerles un pescado freído, echar tortilla, hacer un arroz con tomate y cebolla, y le voy a estar echando verdura a mi arroz. Y lo vamos a estar acompañando con tortilla, arroz, y le vamos a poner, ya les dije, verdad, cebolla, tomate y vegetales frisados. Por acá está, como podrán ver ustedes allí, aquí está. Bueno, de eso se trata hoy, este día, el video que vamos a estar haciendo con toditos ustedes, y yo voy a ir paso por paso allí, donde ustedes me vayan a tener la oportunidad, y gracias por ver mi video. Bueno, también lo vamos a estar acompañando ese platillo con estos cijotes, ve, estos cijotes verdes, hay estos cijotes verdes, como podrán ver ustedes, les vamos a estar quitando la puntita de esta forma, miren, a dejarlos así, así. Los vamos a hacer zampochaditos, miren, y se le quita la puntita si usted quiere, verdad. Bueno, por acá está el arroz que yo voy a estar cocinando, esta cantidad, miren, lo voy a freír, y lo vamos a hacer todo junto, verdad, porque yo quiero que si ustedes quieren cocinar, ustedes vayan mirando mi video ahí despacio, y usted, mamá, corazón hermoso, usted, yo quiero que ustedes traten de, si pueden hacer mis comidas, verdad, a mi forma, que ustedes vayan mirándola para usted, si quiere cocinar en su hermoso hogar, usted lo vaya a hacer, verdad. Yo quiero que ustedes vean mi video y cocinen, si usted quiere cocinar a mi forma, verdad, por eso voy a ir detalle, despacio, para que ustedes lo vayan captando y lo vayan haciendo. Y lo voy a estar friendo con este aceite, miren, y vamos a estar usando esta, esta sal. Bueno, aquí vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar a hacer el arroz y a palmear, bueno, yo me encuentro en la cocina, verdad, bueno, aquí yo les voy a enseñar como yo preparo, hago mi arroz, verdad, por aquí tengo este aceite, verdad, ya se, por cierto, ya se me va a terminar, pero para lo que voy a freír el arroz es suficiente. Ahí depende si usted le quiere agregar bastante aceite o poquito, verdad. Bueno, voy a comenzar echándole el tomate y la cebolla, miren, la cebolla, aquí está, miren, aquí está, por acá está. Se fríe primero, se echa el tomate, la cebolla y después se le agrega el arroz. Pero miren, quiero que aquí me acerque la cámara, por favor, porque fíjense que les voy a enseñar paso por paso cómo se hace el arroz para que usted vea cómo se cocina. Mire, primerito, acérqueme la cámara para acá, miren, el arroz se lava de esta forma, miren, así se lava de esta forma, como que si usted está lavando el maíz o para que usted lo lave bien así, ve, y después le hace así y le bota el agua, así, miren. Cuando usted ya vea que el arroz ya tiene el agua bien chelita, es que ya está bien lavadito. Por aquí, papá, quiere que me ponga aquí la cámara para que usted, las personas que vayan a hacer el arroz, sepan cómo yo lo hago, porque yo siempre les digo cómo yo hago el arroz, pero nunca les ha dicho el principio, cómo yo lavo el arroz. Bueno, ya les enseñé, verdad, cómo se lava el arroz, miren cómo me quedó el agua, clarita, ven. Esto quiere decir que el arroz ya está bien lavadito, miren. Bueno, lo escurrimos aquí de esta forma, así, ven. Así, en lo que allá se me está friendo, calentando la cacerola con el tomate y la cebolla. Yo estoy acá lavando el arroz. Bueno, hoy vamos a echar, miren, ya el arroz ya se lo quedó bien lavadito. Vamos a freírlo con el tomate, la cebolla y aquí lo vamos a estar friendo así, miren, así. Yo les quiero decir a ustedes paso por paso para que ustedes cocinen, así ustedes quieren cocinar, verdad, a mi forma usted me lo puede hacer. Bueno, aquí estamos. Hoy que ya lo echamos, lo meneamos así, de esta forma, miren, de esta forma. Lo meneamos así, así, de esta forma, lo estamos meneando así, así, miren. Cuando ya miremos que el tomate ya está bien cocinadito y la cebolla que el arroz ya esté rosadito, entonces, venimos nosotros y le ponemos el agua. Le vamos a agregar ya también las verduras, las verduras. Aquí, corazones hermosos, ustedes, agreguele verduras, circulando a ustedes. Si le gusta bastante verdura, póngale bastante. Son verduritas frizadas. Yo le puse algo poco porque a mi hijo casi no le gusta, verdad, pero es bueno agregarle, verdad, vegetales. Miren, por aquí está. Este arroz yo lo voy a estar friendo con el tomate y la cebolla y los vegetales y ahí lo voy a dejar que se me vaya a estar friendo. Y acá le voy a agregar sal y ahí les voy a enseñar cuando ya le vaya a poner el agua. Bueno, miren, aquí el arroz ya se esfrió con el aceite y las verduras y la cebolla y el tomate. Miren qué rosadito me quedó. Ya le pusimos sal. Ahora les voy a decir otra cosa, que si ustedes quieren que el arroz rapidito esté, póngale herva agua y échale agua caliente. Miren, mamá, agua hervida, ¿ves? Y le agrega para que esté rapidito, miren. ¿Vieron? Aquí les voy a enseñar. Miren qué rosadito me quedó, ¿ves? Otra cosa que si usted quiere que el arroz corazón hermoso le quede rosadito, agréguele bastante tomate. Miren, aquí está, ¿ves? Por acá está. Y otra cosa, si usted hay bastante en su familia, agréguele bastante arroz. Si hay poquito, entonces agréguele una cierta porción que sea para dos tiempos o tres tiempos o un tiempo, dependiendo porque el arroz, este, abunda. Miren, aquí está. Le calenté agua, hirví agua y le eché. Cuando ya el arroz y el tomate y la cebolla y la verdura y la sal, ya estaba el arroz rosadito, es que ya estaba agarrando el arroz todito, el, 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 el sabor, ¿verdad? Que, que, que lo freí con el tomate y la cebolla. Entonces, miren, me quedó así rosadito porque le eché bastante tomate, miren. Bueno, por acá le vamos, otra cosa, ahí usted vaya mirando que, que cantidad de agua usted va a ir chequeando y lo va a ir mirando. Si usted ve que el arroz, yo uso un arroz que usted lo puede estar cocinando y lo puede estar meneando y no se le hace manzoso. Y si usted ve, mira, hoy lo vamos a tapar. Así, ¿ves? De esta forma, miren, aquí está. Bueno. Bueno, ahorita vamos a amasar la masa porque vamos a palmear y vamos a, estamos friendo el arroz. Vamos a amasar la masa porque yo siempre les he enseñado a ustedes como palmeo, pero no le he enseñado el proceso de amasar la masa. Yo agarré esta paila grande, miren, para amasarla a todo mi gusto aquí, regarla por todo lado. Bueno, la estamos, le estamos echando agua, miren. Si usted ve, si la quiere durita, échele poquita agua. Si la quiere de una textura que usted esté confortable a palmear, ya no le ponga más agua. Ahí vaya mirando usted como la masa le va quedando. Si le echó más bastante agua y usted calcula que no las puede palmear las tortillas, agreguele más masa. Yo por acá voy a ver cómo me quedó. Si yo veo que me quedó muy aguada, le voy a poner más masa. Si le eché demasiada agua. Usted ahí va a ir mirando lo que yo voy tratando, corazón hermoso, que usted vea cómo usted se puede desenvolver en su hermoso hogar, echando sus tortillitas allí en su casa y usted tenga la forma de poderla palmear. Bueno, mire, aquí estamos amasando la masa, ¿verdad? Los quedó la masa como, como yo quería, mire. Así me quedó. Yo agarré esta paila grande para amasarla bien, que no se me queden unas pelotillas porque fíjense que si la masa no se amasa bien en paila grande se quedan con unas pelotillas. Entonces yo no quiero que mi masa se me quede con pelotillas porque eso se le hace a uno bien difícil palmear. Mire, aquí está. Bueno, rapidito, yo le voy a enseñar cómo yo la voy a palmear. Le voy a enseñar de dos formas, ¿verdad? para que usted, mi varón hermoso, si quiere palmear y no quiere comprar las tortillitas, usted lo va a hacer en su hogar. Mire, no me quedó nada de pelotilla, de nada. ¿Por qué? Porque la amasé en una paila grande y me dio ese espacio para yo amasarla bien. Bueno, aquí está, mire, yo la pongo después que la amaso en un plato y de ahí, ahí estoy agarrando la bolita de masa. Bueno, por acá yo tengo una agua, mire, que usted cuando ya usted amase su masa, usted aquí va a estar metiendo sus manitos, metiendo sus manitos aquí, aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a usar la paila grande y vamos a ponerlo ya, a explicarle, le voy a explicar bien cómo yo lo voy a hacer para que ustedes lo puedan hacer en su hermoso hogar. Mire, aquí tengo una bolsa, ¿verdad? Viene usted y parte esta bolsa, mire, la parte, ¿verdad? Le hace, le hace el redondel así, mire, le hace el redondel así y le parte ahí y usted calcula, mi amor, que la bolsa, el pedazo de bolsa que va a sacar sea así, mire, así, ¿ve? Bueno, aquí y después usted, ¿verdad? Que ya tiene este enailo, después que usted ya tiene este enailo así, mire, mire, así, usted agarra una bolsa y le hace un enailo así, de esta forma, lo parte ahí con una tijera, lo corta y que le salga, que le salga así redondo, calculando usted que su tortillita le va a salir bien. Bien, vamos a venir aquí el arroz un tantito, porque miremos cómo nos va quedando aquí el arroz, que no se lo vaya a recocer más de lo normal que nosotros le queremos. Va bien, bueno, aquí entonces, aquí usted agarra el enailo, como le digo, después pone un papel y lo pone en una tabla así, y después agarra una bolita de masa, así, mire, aquí está la masa, viene usted y agarra una bolita así de masa y le hace así, como este es nuevo, ¿verdad? Solo le va a agarrar la masa así, y como no sabe, usted solo le va a hacer así, y de ahí así, ¿ves? Porque como es nuevo, ¿verdad? Y le va a hacer así, ¿ves? Pero usted le va a poner así la mano para que las tortillitas, corazón hermoso, me le salgan bonitas. Así, mire, así, ¿ves? Y le va a ir dando así, mire. Si usted la quiere delgadita, dele bastante, pero no muy fuerte, sino despacio, mire. Y después le hace así, ¿ves? Así. Y después, aquí está un comalito que yo ya tengo, mire, usted se compra un comalito de estos, en lo que usted está amasando la masa, ya tiene su comal ahí prendido, que se le caliente, y después ya pone las tortillitas así, y después viene, agarra otra pelotilla de masa, y como usted no sabe, ¿verdad? Está prendiendo, no la va, no la va a redondear. Ya le voy a explicar cómo la va a hacer una gente, una persona que ya sepa, ¿verdad? Pero aquí, yo le estoy enseñando a usted que es nuevo, ¿verdad? Que está prendiendo. Solo agarra la pelotilla de masa, y le hace así, pero mire, en que usted esté prendiendo, usted la va a poder echar bien, bueno. Mire, la ponemos por acá, y para usted que ya vaya prendiendo, ya que usted ya prendió, usted agarra su pelotita de masa, y la hace así de esta forma, mire, la redondea, y le hace así, mire, si usted no quiere palmear en nailo, le hace así, mire, así, ve, así, de esta forma. Aquí yo le estoy enseñando Corazones Hermosos, de dos formas, para si usted quiere palmear en su casa, usted le hace así, mire, si usted no quiere palmear en este nailo, ve. Miren, miren como nos quedan ya las tortillas que echamos, mire, y usted si no quiere, ¿verdad? Usar ese nailo, usted le hace así, mire, así, ve, así, de esta forma, mire. Aquí ya tenemos unas tortillitas en nailo, y yo traje en mano, así, pero ya le dije ya, usted que quiere cocinar en su casa, y se le dificulta, no se preocupe Corazón Hermoso, solo agarre así la masa, mire, así, ven, así, así, y póngala así, y ahí vaya dándole así, ven, haciéndole así, bueno, mire, es fácil, usted solo agarra la masa, ya les enseñé como se amasa, mire, usted solo agarra la pelota de masa, ven, y solo la puede agarrar así la pelotilla, ven, otra cosa, ven, y ahí le va haciendo así, ven, ahí le va haciendo así, así, ven, de esta forma, mire, y ahí le va, como es nuevo, a usted le van a quedar toda fea, pero así va a ir aprendiendo, mire, así, va, usted varoncito hermoso, ya no va a comprar tortillas, sino que usted la va a hacer, aquí yo se le estoy haciendo, este video le va a salir un poquito larguito, porque yo le estoy haciendo con paciencia, para que usted pueda hacer sus tortillas en su casa, papá, en su casa, por eso usted me tiene paciencia, y me ven estos videitos, porque este me va a salir largo, bueno, porque yo le estoy enseñando para que usted pueda palmear, hacer su comida en su hogar, bueno, bueno, aquí estamos, como ustedes podrán observar, aquí estamos friendo ya el filet del pescado, le vamos a agregar por acá, pimienta, mire, pimienta, para que le vamos a agregar pimienta, para que agarre ese sabor que nosotros queremos, picantillo, mire, aquí estamos en el proceso de freír, las, el filet del pescado, mire, por acá vamos, en este proceso, mire, como ustedes podrán ver, y por acá, tengo otro, ya, otros tres pedazos, con pimienta, que estén agarrando ese sabor que nosotros queremos, bueno, y aquí estamos en el proceso ya de friéndolas, así va quedando de esta forma, mire, como podrán ver, ya les enseñé, verdad, que llevan pimienta, ok, miren, aquí tengo hijotes zancochados, por acá, como ustedes podrán ver, aquí tengo los cejotes, zancochados, con sal, que solo sal le puse, por acá, tengo el arroz, miren, como me queda el arroz, vieran, que rico me quedó, y por acá, tengo ya, el plato de comida, de los filets de pescado, que elegíse hoy en este día, mire, por acá está, aquí está, ustedes se fijaron, que yo lo hice paso por paso, para que ustedes, si pueden hacerlo a mi forma, usted corazón hermoso, mi papá hermoso, mi muchacha hermosa, usted lo puede hacer así, mire, así, despacio, usted me lo hace, y mire, que manjar de comida, usted, cocinó, en su hermoso hogar, miren, por acá está, bueno, con este, plato de comida, con este video, de esta preparación, de filet de pescado, yo, voy, a celebrar, con toditos ustedes, este día, para mi, es algo bien, especialmente, primerito, quiero darle gracias a nuestro señor todopoderoso, porque, sin él, no podemos hacer nada, yo, en celebración, de toditos, ustedes, mis suscriptores, hoy este día, quiero celebrar, dándole gracias a Dios, dándole gracias a ustedes, que ustedes me tienen, en 300, ya, sus escritores, 306, sus escritores, gracias, primerito, a Dios, y de ahí, gracias a toditos, ustedes, que van confiando, en mi trabajo, que yo voy haciendo, fuertemente, y, con la ayuda de, con la ayuda de Dios, y la ayuda de toditos, ustedes, iré, trabajando, más fuertemente, y les iré, haciendo, más videos, con el poder, de Dios, bueno, yo les quiero, me siento, emocionada, me siento, agradecida, con toditos, ustedes, agradecida, con Dios, porque ustedes, van creyendo, en mi, y ustedes, a esas lindas, hermosas personas, que se dan, se me suscriben, me van apoyando, yo les quiero decir, a toditos, ustedes, gracias, mis corazones, hermosos, por confiar en mi, y que Diosito, me lo acompañe, donde quiera, que usted vaya, andar, y donde quiera, que usted se encuentre, y vea mi video, yo les digo, gracias, Dios bendiga, su hermoso hogar, Dios, me lo bendiga, a donde quiera, que usted se encuentre, y Dios, me le multiplique, el pan de cada día, en grandemente, estos son, mis mejores deseos, y yo, este día, me siento, bien agradecida, con toditos, ustedes, y, le doy, gracias a Dios, por esos, sus escritores, y por lo que el Señor, me va a seguir dando, para mí, es un gran honor, una gran alegría, conectarme, con toditos, ustedes, mi público, confío en Dios, y en toditos, ustedes, que yo, ustedes me quieran, como yo, ya ustedes, son parte de mi vida, y parte de mi familia, gracias, mil gracias, entonces, dije yo, este día, lo voy a celebrar, haciéndole, este plato de comida, a todo, ese mi público, hermoso, que me ve, a diferentes partes, del mundo, miren, aquí, está, con mucho amor, y mucho cariño, para toditos, ustedes, en celebración, de 306, sus escritores, que el Señor, me ha dado, y los que me va a ir, dando más del Señor, y cada uno, de toditos, ustedes, mi corazón, es hermoso, que ustedes, me dan mis sus escriciones, Dios, que me lo acompañe, y me lo bendiga, donde quiera, que usted se me encuentre, Dios, que me bendiga, a su hermosa familia, Dios, que bendiga, al mundo entero, ese es mi mejor deseo, bueno, y me despido, diciéndole, gracias a Dios, gracias a ustedes, me siento contenta, emocionada, porque, ustedes me van apoyando, y como ya les dije, voy a trabajar, fuertemente, fuertemente, para que usted, no se arrepienta, de verme, y de darme, su suscripción, trataré la manera, de trabajar, fuertemente, para que usted, se deleite, con estos platos, de comida, y otras cosas, más, que les voy a ir poniendo, en su hermoso, corazón, y en su hermoso, hogar, mire, por acá, está, y yo me voy a despedir, con toditos, ustedes, agradecidas, como ya les digo, me siento, emocionada, emocionada, no se imaginan, como me siento, me voy a despedir, aquí mire, si usted, lo quiere acompañar, este platito, de comida, con una agua, una botellita de agua, o con una soda, usted, me lo puede acompañar, con cualquier, forma, que usted, quiera tomar, para toditas, esas personas, que quieren cocinar, a mi forma, usted, ahí me ve el video, despacio, y, le van a quedar, esos platillos, de comida, como siempre, les digo, en cada video, verdad, que cada persona, hacemos nuestro pan, nuestro pan, de cada día, de una forma, o de la otra forma, pero, yo se lo, garantizo, que los quedan sabrosos, los quedan sabrosos, porque, cada persona, le ponemos, su toque ahí, pero, bien sabroso, como, con mucho amor, bueno, que Dios, me lo bendiga, gracias, mil gracias, adiós, seguiremos, haciendo, otro videito, gracias, mi público, hermoso, me despido, con esta toma, por acá, gracias, gracias, de todo corazón, de todo corazón, gracias,